3, 2, 1 Vierta o te mato en este momento Esto es libre, más libre que todo mi maldito pensamiento Te metiste en un lío Esto es libre, yo me siento libre si me llaman albedrío Albedrío, y dijo luego que me mato Si, yo no me mato, yo traigo a traqui otro gato Como el chavo, ¿lo entendiste o no me mato? Decidá las 7 balas, porque soy un gato Eres un gato, no caes de pie, no sigues tus reglas Yo con esta mierda no creo que ganes Yo si te quito refranes, tiene hambre, no existe Planes en vanes Planes en planes, tu rap es en vano No son planes en planes, son planos Porque con tus rimas hay en vano Son huecos en las paredes de arquitectura, ¿me entendiste? En vano Pero en esta mierda yo soy tu jefe Una vez en planos, que yo me siento corteciendo Construyendo todo el eje Por eso domino la instrumental Rompí el eje gravitacional Tengo que tratar de ser un bobo Yo soy el ecuador, entonces yo soy la mitad de todo ¿Tú lo entendiste? Onidio, un pequeño Tú no eres Onidio, hoy te despiertas de tus sueños Ya, pero no tienes la tesis Es la mitad de todo Este no es meridiano, mucho menos Se llama Drainwish Este maricón del promedio Rapeo en todos lados, usando mis dos hemisferios Última Drainwish Voy a matar a la bruja, a la witch Como un D4D, ¿tú lo entendiste? No está al alcance Voy a matarlo en Panzer o el tanque Tiempo Un aplauso para ellos